bienvenidos a los fokers radio y show el día de hoy nos vestimos de fiesta y gloria ya que tenemos en cabina a la futura ganadora del grammy latino en el año 2023 toquicha yo presento la vaina también como el gringo también el gringo también el gringo no yo dije grammy los dos si grammy hay un latino y gringo y grame entonces ya el gringo latino todos el europeo el que tú quieras que de paso ya que premio soberano no está haciendo los no han anunciado nada de este año que nos pasen eso a nosotros cuáles son las nominaciones hablanos de eso de los grammy de los grammy sí popola del año del año toki ha sido un largo recorrido pero breve al mismo tiempo porque en poco tiempo has logrado muchísimo muchas personas subestimaron el movimiento tuyo porque eres un movimiento no creo que eres una simple artista sino por la gran fanaticada que tienes que es muy diferente a la que sigue el dembow y la música urbana hecha en república dominicana como resumen tú lo que está pasando contigo ahora mismo pues mucho trabajo de nosotros son los frutos que sembramos fabuloso fabuloso mucha leche que hemos disfrutado tú ahora ah de este nivel que ha alcanzado lo pari las fiestas son increíbles cuando cuando canto en los festivales el público la energía es algo increíble diferente es bonito es como un amor un amor palpable genuino que bonito que bonito pero tú tú vienes del underground o sea este movimiento de ustedes comenzó en el underground en paris pequeñitos con cosas muy de ustedes y ahora van por un nivel muy alto que tú extrañas de esos paris de ese underground de antes de esas cosas que ustedes hacían antes porque ya tú estás en otro nivel viajando mucho que tú extrañas de eso nos peleaban aquí nos pelean en Nueva York se entran a trompar en los paris o sea los pleitos que no hay pleitos aquí en los paris de aquí no hay pleitos para allá se ponen chuki y se entran a trompar a que tú crees que en los pleitos tuyos siempre hay un abollado un ojo abollado porque en los paris tuyos la energía la vaina no siempre pero que que para allá son rula y de verdad para allá yo nunca había visto gente dándose tanto golpe así así por amor al arte en paris me acordaban a mi familia mira toki tú sabes que yo siempre he vivido muy curiosa y que bonito tener la oportunidad de tenerte al lado hoy y siempre dije concha el día que la tenga cerca le voy a preguntar por qué ella tiene una fijación tan grande con la leche ay mira como se le pone una carita claro es que de que tú naces te dan leche ajá damos leche bebemos leche parte de la alimentación humana es la leche la más importante de un bebé del bebé y ya después de adulto también yo debo leche de almendra ok y pues también por la pasión es una chatica esa baila creo que eso si es una chatica de leche o sea que tú andas con leche el día entero si ok toki la colaboración con rosalía te dio un push increíble también con j balvin ahora viene una canción con marshmallow estilazo ya pinta que es un éxito una cosa ya pinta de que va a ser una canción de la más escuchada en este verano cómo se da esta colaboración las letras el concepto de la canción cómo se da ser perre está de moda es tendencia diablos está de pena eso ese verso yo lo tenía en inglés lo había escrito hace mucho entonces yo lo quería montar en inglés pero no me dejaron me dijeron vamos a hacerlo en español más latino más criollo y lo traduje y quedó así bonito se podría hacer entonces en el futuro una versión en inglés entonces la que tú deseabas desde el principio no ya murió ok esta toquicha que es impredecible uno nunca sabe cómo ella va a salir vestida uno nunca sabe qué espera de ella en una canción siempre tiene algo nuevo ese eres tú realmente 100% o tu equipo de trabajo también es así como tú somos así Raimi y yo somos así saltamos con pile vaina por eso desde el primer día que nos juntamos nos quedamos como hermanos siempre porque que no es fácil que tenga la misma forma de pensar o que tu forma de pensar te la ponga más te la abra más química química en república dominicana ha sido muy criticada los medios los medios se negaban se negaban a hacerse eco de las cosas positivas que tú ibas logrando solamente los escándalos eran que se convertían en noticias en noticias y eso pero ahora vemos que dicen que toquicha que a pesar de las críticas y la resistencia de una parte conservadora logras imponerte a nivel internacional sientes tú que te apoyan más fuera del país que aquí a nivel de medio sí a nivel de medio apoyan aparte de ti apoyan mucho hay muchos medios grandes que que siempre me han buscado y recientemente cuando tuvimos fuera hicimos sesiones de fotos y entrevistas con medios grandes que han ido saliendo diferentes revistas sí sí de aquí la mamá tú siempre me han apoyado y Luini Capri Pachá en esa misma línea de la pregunta que te hizo Santiago que tú le dirías a esas personas que al principio no te apoyaron que ahora han visto todo este boom internacional y que ya han entendido que tú eres una realidad que tú le dirías a esa persona que no te apoyaron al principio aquí en República Dominicana no qué le voy a decir gracias ya metan manos ahí hagan lo que se pueda musicalmente eh ha explorado de todo estamos hablando trap el dembow te lo comiste eh esta canción con marshmallow que viene siendo un house no algo así una mezcla bien interesante qué más viene por ahí viene una canción de amorcito ah qué más viene Eladia Noel Ñengo México también Natanael ah y ya esas son las que están ready que ya vienen sabemos que en un momento cuando te entrevistamos en una de las primeras veces eh te preguntamos por los atuendos por la ropa y tú siempre dices que tú ibas a la paca y que buscabas ropa en la paca y que con cien pesos doscientos pesos tú cogías tu flow pero a ti te estás yendo bien ahora mismo tú te estás buscando unos cuartos bien y y y cómo tú lo estás haciendo ahora con los flow y yo fui para la paca en los gringos allá en todas cuánto gastaste cuánto gastaste los flow allá más o menos ah no sé pero yo fui para la paca pero también fui para SACS para Nordstrom para todas tú no tienes que ver con el vestuario también no y compro yo compro a Tenchain que a a dólar que venden las ropas y te quedan bien las ropas de Shane porque hay unos memes durísimos y que como lo ves cuando te llega lo dicho alguna alguna y por la página por internet y aquí también hay una tienda que tiene diseñador y me compré esos tenis a ver mira que duro que duro como así esos son bordados y cosas mira a mano bordados a mano son que duro que perri ok y me apretan un chin pero no me importa esa vaina floja esa vaina floja mira Toki déjame preguntarte algo tú eres una nena muy hermosa muy hermosa es preciosa dime una cosa ay yo era linda cuando estaba arrancada también esa cara es natural eso no tiene nada hecho o sea ella sigue igual de hermosa y se callan cojo mira Toki tú estás enamorada actualmente claro tú tienes pareja si de verdad y como tú manejas porque como eres una persona tan vamos a decir yo no quiero usar el término controversial porque hay un sinnúmero de gente que yo estoy segura que piensa igual que tú que quizá hay más fuck it que tú y que habla más duro que tú pero no tiene el ovario para ser así como que se joda todo que me lancé tú tienes ese potencial de hacerlo y que no te importa y me encanta pero al estar con una pareja como tú manejas esta vaina estas redes esta exposición esta manera que tú tienes de hablar tan lindo gracias mi amor tan así tan abierta como tú manejas eso con tu pareja pero es que eso no nos importa eso está ahí entiendo yo tú y yo lo entendemos en la internet y hacen su su party en el internet en la casa nosotros estamos en otra en otra onda eso no llega a la casa él sabe que la artista se queda de la puerta para afuera pero nosotros grabamos videos para el fan juntos sabroso sabrosongo yo no lo habito sabrosongo en twitter sabrosongo yo me grabé un video en Nueva York en un balcón rapando que cosa tan hermosa de madrugada y hacía pila de frío dile el caption que eso iba yo a hablar dile el caption de ese como lo presentaste del video de Nueva York si dile dile como lo presentaste ya viene mi primer party en Nueva York ahora aquí les muestro mi primer polvo en Nueva York hacía mucho frío pero estaba muy rico sabroso o sea tú tú cargas con el novio para todos lados ah no él me fue a ver a Nueva York porque era una noche muy especial ese party de Nueva York terminar final si era super fue super como 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 se están llenando esos shows los promotores locales invierten mucho en promoción o está pasando el fenómeno de que viene Tokichi y tenemos que ir todo el mundo para allá compran su ticket en ese party de Nueva York cuando yo fui a hacer check out sound check estaba full afuera ya ya había pila de gente esperando en Terminal 5 el de salsa con fuego la gente del Bronx no me dejaron ni cantar con su peleadera ahí yo me fui estaban peleando pila el salsa con fuego fue el after party Toki México tengo metido en Miami con Farrell con Vainita que tiene que lo otro cual ciudad que ha visitado que más te gusta Los Ángeles me gustó mucho México fabuloso también Nueva York huele mucho cigarrillo desde que sale uno del aeropuerto desde debajo pero Nueva York es fabuloso pero quiere un poco Miami es como un escenario como un escenario de película película no parece como no tiene piquete pero está bacano no tiene piquete es como un escenario de película así todo así no se ve real así una carátula bonito a cual se mudaría toquilla si le toca irse por Estados Unidos tengo que quedarme en una ciudad a vivir cual te gustaría para quedarte Los Ángeles Los Ángeles California para allá en Los Ángeles huele mucho a marihuana en el aire porque allá hay mucha siembra una vaina Dennis Rodman te vimos con el gusano le apodaban a él en la NBA que hablaron como fue ese encuentro te enamoro Dennis Rodman no pero lo abracé es grandote claro claro estaba todo el mundo ahí hot está viejito pero está hot y es enorme gigante y suave algún famoso se ha propasado con Toki de que ven a una toquicha que es muy abierta y todo y creen que ella es una loquita y te tiran tu pullita y tratan de de que el novio pase a mejor vida no es que yo yo no dejo que como que no tengo esa esa puerta abierta para que la gente hablen conmigo sabe tiene que ser alguien muy 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 cercano que conozca hace mucho yo no le doy esa confianza a nadie y el que la ha tenido nunca nadie nunca se ha pasado conmigo porque si yo soy como soy pero la gente sabe donde dice peligro pero me respeto y respeto a todo el mundo y si yo trato a la gente con respeto igual me tratan con respeto o sea tu da una vibra pariguaya cuando son tigreses que eran al secado de ti y tu le haces el foo declarado a de foo yo se lo hago a quien sea de ahí a ahí pero nunca se lo he tenido que hacer a nadie porque no se pasan conmigo Toki tienes en el ojo a una figura que no sea tan famosa como tú que sea cantante puede ser hombre o mujer para hacer una colaboración musical que suceda algo similar como lo que ha sucedido contigo con estrellas internacionales pero que ahora tú seas la más grande y que los busques que tengan esperanza que te estén viendo ahora mismo no me he fijado no estarías dispuesta claro a trabajar con un artista naciente claro si le darías esa oportunidad claro hablando de eso mismo en el tema de colaboraciones hubo turbulencia en torno al tema con J Balvin y en avión también hay turbulencia a veces mira eh ustedes como equipo que hablaron cuando se vieron envueltos en esta turbulencia que hubo que si el tema fue prohibido que si no fue prohibido que si lo quitaron que hablaron ustedes y y quizá de la oportunidad que pudieran tener otra vez con J Balvin para poder hacer otra canción y que sea que él quiera volver a grabar conmigo como quedó la relación de ustedes Toki después de 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 lo que pasó normal chilling pero esa turbulencia fue emocionante fue un momento divertido en verdad había mucha euforia se habló mucho de ti o sea funcionó a nivel de de publicidad estuvo bien sí pero la estaban mantillando entonces ahí pasa ahí trae el efecto La generación de cristal Sí, pero Yo vi un video hace unos días De Snoop Dogg Llegando a unos premios en Los Ángeles Con dos Con dos jóvenes Encadenadas Simulando lo mismo que el video Simulando lo mismo Que el video Y nadie criticó eso Eran otros tiempos Donde la gente no era tan sensible Donde todo no molestaba No exageraban tanto No exageraban tanto Entonces por ahí María se va Ah bueno Toki ¿En qué tú estás gastando los cuartos ahora? Porque te está entrando muchos cuartos Yo no los gato Yo pago mi renta Me cortan la luz Porque se me olvida pagarla siempre Ayer me la cortaron Propongo que te manden eso al correo Me lo mandan Pero yo no lo vi Se me olvida Se me olvida Se me olvida En música Y en comida Me gustan mucho las comidas ¿Cuál es el gasto más grande que has hecho? Comprando qué cosas Un carro caro Silazo para los videos Ajá Los flow, los flow Claro Mira una cosa Yo vi una foto tuya En bikini En traje de baño ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ella la publicó hermano ¿Por qué tú lo veas así? Ella la publicó hermano Ella la publicó Ella la diga amiga tuya Y hermana tuya Sí, la queremos mucho con respeto Pero ella está buena Fuera de eso Dice zoom No lo hay Un poquito Sigan ahí Pero yo veo que con todo y esta vida que tú tienes Yo veo que tú no has engordado Tú no has echado de que muchas veces Yo estaba pila de gorda los otros días Y me puse a comer menos chaján Y menos vaina que me engorden Y más ensalada y pechuga Y rebájate para la libra Sí Y por eso subiste la foto No, yo subí la foto Toki, pero tú para haciendo el amor Y soy con una amiga como quiera Toki Me peleé la popola los otros días Porque duré dos días Rapando pez Corrío Y no pude seguir Tuve que durar una semana De descanso De descanso A desistir Una semana ¿Por qué no has desistido tú De tumbar los fans? ¿Qué tú buscas con eso? Real Porque el dinero no es Me gusta Me gusta Tú eres exhibicionista Sí, yo soy exhibicionista Me gusta grabarme y verme Y hot Y en Instagram uno no puede subir nada No Porque de una vez Le tumban todo a uno Entonces Me divierto Y tú lo tienes gratis el Instagram O hay que pagar El OnlyFans Perdón El OnlyFans No Yo no lo tengo gratis La gente paga para consumir el contenido que tú tienes ahí A veces yo lo pongo gratis Cuando estoy En diversión Páganle una suscripción a este muchacho Rullío Yo tengo curiosidad En el balcón también Está yo Hemos visto Hemos visto En algunas de tus presentaciones Que tú te quitas La ropa interior y la regalas Que pasas en el baño Que te besas ¿Tú puedes contar algo que te haya sucedido En alguna actividad esa Con alguna de esas fanáticas Que no ha salido a la luz pública? No Yo no ando Rapando gente así No pero En la tarima Si una mujer se puso rap No Tú cantando Tú cantando algo Te tiró un manazo Te agarraron una baile El público El público Se desmayaron mujeres En salsa con fuego Eso fue Ese party me dejó a mí frustrada Ahí estaban goteando Y peleando Y nosotros subiendo a las mujeres Y echándole agua y aire O sea que tú te volviste el 9-11 En pleno de una actividad Andá Una cosa El tema Versace Con Rosalía No sorprendió a nadie Que te anunciara en Motomami Ya que ha hecho Toquicha y Rosalía Han hecho como una buena Hicieron sangre Hicieron sangre Una buena amistad Bueno lo que sabemos Hasta ahora ¿Cómo surge esta colaboración? ¿La idea entonces De Rosalía De este tema? Sí Antes de Linda Ella me envió esa Para invitarme a su álbum Y cuando yo la recibí Me puse Me puse a escribir Y grabé Y me pasó Que Yo nunca había comprado diseñador Hasta que ella me mandó Esa canción Y hablaba de Versace Y yo En ese tiempo Estaba armando Mi estilazo Para Para la canción Con Balvin Y por esa canción Yo me compré Mi primer diseñador Que fue un conjunto De Versace Que usé Para el video Con Balvin ¿Cuánto te costó Ese conjunto De Versace? Como 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 dos mil dólares Te dolió Te dolió Eso es mucha paca Porque yo compré El conjunto Y aparte compré Otra pieza Pasemos unos guantes Y un gorrito Esa vaina son Tremil Y cuatro mil Como que nada Que nada Sí Y Por la combi Versace Yo empecé Una cosa Tú compraste La ropa Y me compré Una combi Versace Tú compraste La combi Versace Para Para conocer La textura El diseño Y todo Para poder Escribir el verso Ajá Para Tú sabes Para conectar Para inspirarme Con eso También fui a una tienda Vi marca Googleé Me empapé De eso Coño Porque dentro de ti Que era hablando De que de Amir Y de Diolibani Nunca han visto Eso ni en fondo Nada Le han visto Lo que se pone Para poder Eso es lo que Yo han visto Oye Y se pone En qué Eso es lo que Yo han visto Ah pero mira Fue un dato Un dato interesante Se grabó Primero Versace Que la Que la canción Linda Sí Porque Linda La hicimos Cuando ella Vino aquí Y nos metimos Pandeleo Y ahí fue Que creamos Linda Pero ya La combi La teníamos La teníamos Hecha Ella la tenía hecha Me la mandó Yo monté Después ella vino Hicimos Linda Y después Volvimos al estudio Y grabamos juntas El back to back Que hay en la combi Vamos con una pregunta Un tanto Tiene que ser sincera Tú eres sincera Pero Vamos a soltar Vamos a soltar el manejo Yo he leído Mucho En las redes sociales Que luego De que Rosalía Se juntó contigo Como que está Un poco más Suelta Más sensual Más abierta Como que Como que Cogió parte Del flow De Tokicha Efecto Toki Tú entiendes Eso O no Ella no Empezó a hacer Su álbum Ayer Ella tiene Tres años Haciendo su álbum El concepto De su álbum Y la forma En la que ella Con ese álbum Se Se transforma Porque eso es lo que dice Y por eso tiene La mariposa Por eso se llama Motomami Por eso si tú Escuchas el álbum Y tú vas Entendiendo Y conectando Con la letra Y con lo que ella dice Espléndido el álbum Ella se abrió De una forma Que ya nunca Se había abierto Aparte de que Este es un álbum Sobre ella Sobre lo que a ella Le gusta Sus álbumes anteriores Eran Como contando Historias Esa es Rosalía No di que Porque ella se juntó Con Tokicha Porque ella se No Esa es Rosalía Esa es la expresión Que ella quiso poner En ese álbum Y como Ella se quiso mostrar En esta nueva etapa De su carrera Tengo Tengo la información De que tú Eres débil Con el Cherry ¿Cómo está tu relación Con el Cherry? Cherry Todos somos Démicos Y el Cherry Y el Cherry Fabuloso Y el Cherry Yo lo vi Que estaba aquí Con el chico Electrónico Con el Patriarca Y Cherry Estaba como Loco De que Ey Dominicano Yo no lo conozco Primera vez Que lo veo Hoy aquí Casi me mata Yo no estaba Su puto taxi hoy Casi me mata Este es más loco El Cherry Me reí Me reí mucho Cherry es muy divertido Mira ¿Vienen colaboraciones Con artistas locales Ahora recientes? Sí ¿Se puede decir? No ¿Le compondrías A algún otro artista Que diga nada más Mira Me gusta Me gusta como Tú haces Las letras De las canciones No quiero hacer Un featuring Pero quiero que tú Me compongas Me hagas una canción ¿Lo harías? Depende Si te sube Seguro Depende Porque a mí Me gusta Yo me Yo soy muy Muy celosa Con eso Y soy muy 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 yo ¿Sabe? Me gusta expresar Lo que yo pienso Y lo que yo siento Depende Tiene que ser Que sea su canción Y que me guste mucho Y yo diga Quiero cantar eso Ok Tú sabes que hay un artista Con el que toque y graba Que nunca falla Que es Yo me era el meloso Ay 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 Muchachos Todas las canciones Que hasta ahora Eh Ustedes han grabado Son éxitos Todas Eh Desacato escolar Y por allá María se va Eh Viene algo especial Con meloso ¿Qué entiendes tú Que tiene que hacer El meloso Para que Esas colaboraciones Contigo Para que Esa conexión Que hay con tu Quichel También pueda Elevar el nivel Fílmalo No sé Cada quien Tiene su manejo Y aparte De la artista Tiene que tener Un buen Equipo De trabajo Un Un buen equipo Que agarre Su producto Y lo haga Trascender Y que tenga Las conexiones Que son Sí Hablando de eso Tú Hablado mucho De manejo Y eso Pero tú eres Lo personal Muy foqueto ¿Cómo tú ¿Cómo tú Me explicas A mí Que tú Eres una Persona Que te dejas manejar A pesar de De esa forma Que tú tienes O sea A ti Raimi te dice Mira hay que grabar Esto hoy Y eso es lo que hay que grabar Y tú le dices que sí A todo No No Siempre Hay cosas que Que yo no quiero grabar Y Y no lo hago Y a veces también me duermo O me voy para el campo Y te desconecta Sí Y hay un estudio Esperando Tú en el campo Y ella delirando Por el parque Sí Se han dado caso ¿Qué tú haces con el campo? Para botar la presión Para botar la ansiedad Quizás No sé Me pongo a nadar Eh Ah A ver los perritos La mata Me gusta Ay que tú te relajas Me relaja Y Raimi con 75 llamadas En el teléfono Sí Todos los artistas Siempre tienen Tú siempre tienen un equipo Detrás Aparte de su De su manager Yo me le lleve Para el campo Los otros días Novia señal Y le gustó Le gustó Estaba buscando Wi-Fi Por ahí Mira Toki Todos los artistas Tienen siempre Un equipo Que les acompaña Por ejemplo Quinta tu manager Contigo Que no te deja sola Que se mueve contigo Para tu aparte ¿Quién más Asesora Vamos a decir Como otra voz O quien te orienta Que es esa voz Que tú dices Conchale No voy a tomar Esta decisión Sin hablar Con fulano de tal O con fulana de tal Porque uno siempre Tiene como una gente Como detrás ¿Tienes tú a alguien Que tú le tengas Muchísimo respeto Que siempre escuches Esa voz Antes de tomar Una decisión importante Depende Que decisión Porque cuando yo Me voy para el campo Tú arranca por ahí No te importa nada Sí, pero tenemos Raimi Tenemos a Ale Que es muy importante Para nosotros También Y ya La gente Están más rula Que yo En verdad Yo creo que sí Tú tienes Maquillador Que te acompaña Tienes un estilista Sí ¿Quién te sacó Ese outfit Por ejemplo Que me encanta ¿Quién te lo sacó Y tú misma Sacate Me armó Me armó Me estilazo Elio me maquilla Raily me peinó Pero Alana me pasó El blubber Me pintó las uñas también Con ese esmalte Que compré Le quedaba corto Entonces Le quise Michael Yasso Entonces Ah, pero que es un artista Así Esto está bien Toki Hay un nivel de estrés Y depresión Cuando Yo no me estreso Bueno No creo que ya se estrés Oye Aunque sea Un avión Que te atrasaste Que llegaste un poco tarde En el aeropuerto ¿Hay niveles de estrés Que se manejan Cuando ya se llega A un top Internacional? Sí, pero no Para morirse Es un momento No se relaja Aunque sea Durmiendo En el avión ¿Qué puede estresarte A ti? ¿Qué te puede Vamos a decir En un evento Cuando no encuentro Mi estilazo Eso me estresa Oh, cuando no encuentro El flow Que te tiene que poner Sí Dos horas combinadas Y regalé Todas las ropas Y después no tenía Y ¿Qué fue lo que hice? Hay un Empoderamiento Femenino Tocábamos En un podcast De que hay Más de diez artistas Que son Estrellas De la música Se le está Haciendo más Fácil A las mujeres Que a los hombres Pegarse Y tener carreras Necesitosas Ahora mismo La música Yo no sé Quienes están pegados Bueno A nivel internacional Hay pocos pegados Pocos hombres ¿Quiénes son? Son mujeres Hombre Más mujeres Para mí Estamos Las mujeres Estamos pegadas Entonces De las mujeres La única que está Sacando la cabeza Al cien por ciento Esa señorita Que está sentada ahí Y de los muchachos Estaba hablando Internacional Karol G también Rosalía Toda la G Nati Nati Hay muchos tigueros también Pero De esa parte Bueno Siempre fuera Pero de aquí Nikki Nicole Nati Peluso Por allá Ay Nati me encanta ¿Te gusta? ¿Te gustaría tener un Amorillo con Nati? Peluso No Yo la respeto mucho Un artista increíble Me encanta Pero No hay pero Foque Deja tu mani Atiquería Mira Hace casi un año Aquí estoy leyendo Recibiste una sentencia Por una polémica De unas fotos En La Vega Se cumple ahora El año De esa sentencia En la que le decían Que no podía visitar Ese hermoso pueblo De La Vega La ciudad de La Vega ¿Qué piensas hacer Ahora cuando se cumpla Eso en agosto? ¿Qué tú piensas hacer? Con La Vega Vieron que dejaría La Vega Ay Y en el río A ella no se le prohibió La Vega señores Y no se me prohibió Fue que no podía No podía hacer Cositas En lugares Con Públicos Y cosas así No podía hacer Toquicha por ahí Ajá En lugares religiosos En lugares de La Virgen En lugares religiosos No entendieron La fotografía de ella Exacto No la entendieron Pero es muy bonita Toquicha Sabes que te veo Y te veo igual Como te imaginaba Yo te veo Y me acuerdo Cuando Ben ya fue Para el programa de ustedes Y se fajaron Y se fajaron Eso es lo único Que a mí Me llega a la mente Cuando yo te veo Toma Hubieran caído por eso Ustedes Ahora mismo Yo la Berry Fue la que le dio Todos le dieron Está ahí cerca Yo lo ponqué a ese video De los tres días Cuando lo vi aquí Y me acordé de eso Y googleate En YouTube Y ahí está todo Ay Dios mío Tú sabes que te veo Y te noto sensible también Tienes un grado Como de sensibilidad Con qué música Tú te amargas Es con una bachata Con un Luis Miguel Con un Alejandro Fernández Con una Cristina Aguilera ¿Cuál tú pones? O para Barreo O para pasar el suape Que tú digas Ay me dio en el corazoncito Yo tengo un playlist Muy variado Vamos a ver Romántico Me gusta Selena Ajá Ana Gabriel Pimpinela En serio Tú ves que tienes Un grado sensible Claro Ajá Los rock De Janis Joplin Ahí está Todo eso Y de repente Un monkey black Quique Llano de Mbow En Joplin En ese playlist ¿Con cuál tú haces oficio? Yo no estaba haciendo oficio Pero Después de la pegada Ya no hace oficio Tiene que hacer oficio No, yo no hago oficio Hace pila Ya, pero en qué año Que a mí me va a quitar eso Tú estabas esperando cebolla Tú dijiste Ajá 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 Aquí hay un bajito a cebolla Para que no se sepa Esa reina Parece que el estupo Le dio Hizo una ensalada Oye El estupo le dio a Toki Yo no sé de qué fue Ella dijo ahorita Que no se le quitaba Pero ahora cebolla Toki, ¿qué tú haces Cuando no hay party? Un cate romero Hermana, me un tater diablo La mano no se me quita No, Diosito Toki, ya tú cocinas Ah, bueno, pues Dios Se te da bien Yo calenté Un mangú esta mañana Ajá Calentado un mangú Por lo tanto No, pero no Me interesa saber ¿Qué tú haces? Cuando no hay party Cuando no hay gira Cuando el manager No está atrás de ti Que tú estás en tu casa Chilin ¿Qué tú haces? Dime, ¿qué tú haces? Eh, rapaz Ah, qué bien Eh, organizar mis cristales Y investigar Mis aceites esenciales Me gusta hacer jabones ¿En serio? Yo hago mis jabones Yo no uso jabón Que no sea hecho por mí ¿De verdad? No, no, no Hablamos serio ¿De verdad? Toki, ¿cómo se hace un jabón? Ok El jabón toquillo ¿Cómo se hace? Mira de la cara Porque ella le gusta Y lo disfruta Sí Paso uno Picar la glicerina Ponerla a baño maría A derretir Paso dos Paso dos Cuando se derrita la glicerina Echarle los aceites esenciales Paso tres Mezclar Luego Dato importante El molde de los jabones Si lo pones encima de una tablita Se te hará más fácil transportarlo al freezer Paso cinco Echarle la mezcla de la glicerina Y los aceites esenciales En el molde Paso seis Pétalos de rosas para decorar O de lavanda Paso siete Entrarlos en el freezer Y taparlos hasta que se pongan duritos Paso ocho Cuando se pongan duritos Los saques de baño ¿Qué ríos? O sea, tú viajas con esos jabones Sí ¿Quieres un jabón de eso, Toki? Ok Para mi uso mío personal ¿Qué tipo de piel tienes? Media grasosa Media grasosa ¿Pero no te salen en pinilla? Sí, poquitas Dependiendo del estrés que tengas Me sale una que otra Ok, pues te voy a hacer uno Con un poco de teatrí Ok Que secante Y un poco de aceite humectante El gelicrisum es buenísimo Pues esperaré mi jamón ¿Qué jabón necesita Santiago? De cultidor Un relajante Para ver si se duerme un rato El jabón greda Actualmente hay artistas Colegas tuyos Que están mercadeando Productos personales Recientemente vimos uno Que casualmente en Los Ángeles Sacó una línea de unas cosas No has pensado quizá Con ese talento que tienes Perdón Para hacer jabones Quizá mercadearlo Sería un palo, hija El nurse de Toki Sí Me gusta mucho Lo té También Hago té Puedo hacer una línea de cosas naturales Me gustaría Un palo Yo te escuché decir que tú Organizas tus cristales Tú eres como alguien muy espiritual ¿Verdad Toki? Sí, estoy aprendiendo ¿Qué cristales tú usas? ¿Qué piedras? ¿Cuarzo? ¿Qué piedras te gusta tener en tu casa? La pirita La pirita Ajá Que es para la abundancia Exacto Me gustan las perlas Son para la salud Cada piedra representa espiritualmente Tiene un propósito Sí El cuarzo rosa Un propósito energético Ajá Una serenita Una serenita Una serenota Esperamos que sea del tamaño de un tinaco Oíste Mira Tu experiencia en los premios Billboard No tuviste tensa No te pusiste nervioso Yo no había venido aquí hace tanto Disfrazada de Popola Botó toda la tensión ahí Te voy a explicar algo El país entero estaba esperando Que tu quicha pasara por ahí Hace tanto yo no venía Hicimos sin censura fue No Antes de lo Billboard No me acuerdo Antes de lo Billboard Antes de lo Billboard Sí Guau Hace un millón Sí Lo Billboard Genial Mi estilazo Fue fabuloso ¿Fue de la tuya o del equipo? Mi estilista Bay Ella me envió Esos Ejemplares Ajá Y ese me gustó mucho ¿Cuándo vieron un disco Un álbum completo tuyo? Sí Viene Como Como en dos años ¿Verdad? Ya tengo Tenemos concepto Hay varias canciones En dos años Quizás con palabras Ojergas de otros países Que no solamente tengan Palabras que sean muy dominicanas Sino para que se entiendan Claro En España Colombia Argentina Chile Se entiende en todos lados Tú le dices Mamá huevo a una gente Y hasta en China Y hasta en China Lo entiendes Yo estoy totalmente de acuerdo Contigo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Yo siempre he tenido Porque tú dices Que tú escribes tus canciones Y yo no digo Mala palabra Gracias Yo cito Perdóname Que dije mamá Eso Tú no dices Mala palabra Así hablando con la gente Yo no dices Mala palabra No Tú eres Sacatada En las canciones Pero es que yo digo De mala palabra En las canciones No que tanto No Todos hablamos así Eso es lo que a mí Me da pique De toquilla No de ella De manera particular Sino de toda la gente Que habla sucísimo Que habla fuertísimo Y delante de una vaina Se quiere enguillar Entonces Todo el mundo Tiene una toquilla Adentro Todo el mundo ¿Tiene una toquilla? Yo Bueno Yo soy Pero 2.8 Noventa ¿Me entendiste? ¿Cuándo Veremos a toquilla Con el alfa? Oh Desde que se dé Cuando se dé ¿Qué colaboración Tú anhelas? Que se dé Nicky Minaj ¿Verdad? Con Nicky Me gusta mucho Eh ¿Eh? Naty 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 fabulosa Yo la admiro Mira ¿No te ha gustado Una chica? Peluso Naty Peluso ¿No te ha gustado Una chica? Sí Que diablo Que linda No he tenido Una chica Hace pan Desde que estaba Con el grupo De chicas Estaba pensando Los otros días Que hace mucho Que no No me doy Una chica Ya es tiempo ¿Verdad? Sí En tus ojos Veo un brillo Es hora Tú te doy una viejita Como Sabrina No le digas viejita Sabrina Una goñita Oh Tú te doy una cosita así Un de unos De su madre Por favor Si Dios quiere Una mamá ¿Qué? ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es tiempo De que Toquicha Se dé a una chica ¿Verdad? Y tú Convénceme Toquicha A ver si lo logramos A ver si tú Haces el milagro Guardate tu chistote Ahí Preparate ¿Por qué tú No grabas un demo Con Consuelo De Pradel? Ella canta No, ella no canta Pero tú la pones A cantar Consuelo Ella es loca contigo ¿Eh? Ella es loca contigo Es verdad Sí, yo escuché eso Consuelo Hi Toquicha Sabes que Santiago Te preguntó ¿Con quién anhelas Hacer un featuring? Tú mencionaste A alguien muy grande Como Nicki Minaj Y viendo tu flow Sobre todo con los guantes Te veo muy Madonna En los años 80 Y Madonna Es amante De los nuevos talentos Y le encantan Los talentos latinos También Yo no descarto Que en un futuro cercano Una Madonna Ponga los ojos en ti Tú te imaginas Y sea ella la que quiera Hacer un featuring Con alguien como tú Claro Madonna siempre está Activa Con los nuevos talentos Y me encantaría En verdad Sería Una locura Sería grande Toqui ¿Te gustaría grabar Con Juan Luis Guerra? Claro Juan Luis Un poeta De nosotros Un músico Fabuloso Sí ¿Pero lo traerías Tú a todo tu mundo? A Juan Luis Posible Juan Luis No anden esa Ni que Juan Luis Vamos a hacer un dembow Jamás Jamás Soy que metes En balada En su flow Yo me meto En su flow Yo me meto En su flow ¿Te dan tantas ganas De que te toque un día Colaborar con alguien Que tú Te desdoblas A bajarle un do A esa personalidad tuya Y a tus letras? No hay forma En verdad Pero Se hace Que Juan Luis te llame Por ejemplo Mira Toquilla No porque Juan Luis Tiene que No vamos a hacer dembow Pero vamos a meterle El saoco Y Y un poco de ¿Qué palabra tú sabes De una canción Con Juan Luis Guerra? Bueno Tendría que decir Vagina No podría decir Popola ¿No? Pero Toquilla Vagina Es una canción Con Juan Luis Toquilla Es el momento Que tú digas Que tú digas Vagina En el momento Que tú digas Vagina Sácalo a pelear Este por lo menos No salió Como el del pachá Y el pachá En el momento En que tú digas Vagina 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 Por el malo ¿Eh? No le toca Lo bien Tú verás Que no nos deja La brilla A nosotros Que el pachá No ese Frank Que dice Mi niña Entonces ella Si está dispuesto Porque Juan Luis Es muy variado Él hace Bachata Hace merengue Hace balada Porque él dice Que quisiera Hacer un pelo Que quería mamatoto Es lo mismo Para mojar Mi nariz En tu pecero Claro ¿Y por qué tú No dices eso así Toquilla? Y lo dejas De imaginación Imagínate eso En Wallet Sonando ¿Por qué tú No le ponías Lo decente A lo foque? Yo tomé Tequila Tequila Ok Pero Tomé Sin coro ¿Qué discurso Que utilizaste? Te fuiste muy Enchercha Eso es para curarse Uno no puede estar Con tanta seriedad Todo el tiempo Cuando le pregunté Lo de bebé Lo pregunté Porque a medida Que ha pasado La entrevista Estás mucho más suelta De hecho yo al principio También no sabía Como por dónde Pero yo también Como es que me estoy Soltando y cosas Imagino que con unos tragos Sería valida La leche ¿Tú qué dices? La maternidad Dime Bueno Tu taparío ¿Qué pasó? ¿Y tú? ¿Cuándo? No Un par de años Todavía me faltó Pero tú quieres ser madre ¿Tú has pensado En eso Toquilla De tener una familia De estabilizarte Hablo de estabilidad De estar en un hogar Te digo Con un esposo Yo tengo matas Hijos Esa es ahora mismo Tu Mascota Yo vivo con mi pareja Y Sí Yo quiero tener Una criatura Pero un par de años Porque quiero Cuando la tenga Dedicarle tiempo a eso Y no está con ese ¿Por qué tú no la presentas A la pareja Toquilla? Está como yo En un momento ¿Por qué no? Porque eso para mí No crees que te lo robes Ah pues tú crees que Lo pusimos abierto así Es que no lo he visto Tú no ves que tengo la curiosidad Sabrina También tiene la curiosidad Yo te lo enseño ahora Tranquilo Yo lo pongo en Twitter Los 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 De su video Es un blanquito Como una Víctor Es un blanquito Y ¿De qué color es? ¿Eh? ¿No es clarito? ¿Algo así? Pero no es blanquito Ok Clarito Light skin Como yo ¿Qué tiempo estarás aquí En la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? Ya nos vamos ahora esta semana Cosas Me encanta Bueno Un aplauso para Toquicha señores Deseándote éxitos Más éxitos Sí Y que lleguen pronto Los Grammys Latino Y gringo El americano ¿Por qué tú Tú el gringo Tú como que Tú Haciendo énfasis mucho En el gringo Porque son los dos Los dos Toda la vaina Quiere ganar los dos El gringo y el americano El gringo y el latino Perdón El gringo y el latino Tapas ahí A favor Tapas ahí 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 Tapas ahí